No pude acercarme, pensando inadvertido Mi cuerpo baila cuando está contigo Pedí un deseo para volver a verte Si te dejas llevar, no me traigas Paseo a búsquete, se nos hizo tarde La noche terminó, perdidos por las calles Dejé mis cojas, se desembroló los aires Y ahora puedo dar, porque no pude acercarme Y voy buscando un corazón Que no me coge, que no me haga sufrir Cada vez aparte, miedo a que oscure Lo loco que fui Y me grabó el bombón y no vas a arreglar Y me grabó el bombón y no vas a arreglar Y me grabó el bombón y no vas a arreglar Pero que no he dado que me he traído con ti no iante Pero que me he traído con ti no iante ¿Alguien quita conmigo? ¡Eh! ¡Vamos a la mayoría! ¡Eh! ¡No te amo! Azul y un gran color, porque lo iris la calle Tus ojos del color, yo no tenía nadie Las pasas enviadas, y la noche queda fe Conocí una ciudad, y no conoce nadie A un mamá, a un mamá, a un mamá, a un mamá Y voy buscando el corazón, que no me toque Que no me hagas sufrir, que haga desaparecer Mi miedo a destruir, yo loco que fui Y vuelvo a Mallorca, todo el mundo arriba Soy una novela, casi todas partes Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas Pero que no te hagas, pero que no te hagas ¡No puedo ir a nada! ¡No veo maravilloso! ¡No puedo ir a nada! ¡No puedo ir a nada!